Hace mucho frío, de verdad. Carla, 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 Carla. Carla, 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 Carla. Carla, por. ¿Qué es eso? Ayúdame. Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Chiquillos, estoy muy encantada de tenerlos por aquí en mi canal. Y si es la primera vez que tú me ves en este mundo del internet, me encantaría que te suscribieras picándole al botón de acá abajo en letras mayúsculas, color rojo, que dice suscribirse y activando la campanita de notificaciones para pertenecer a esta familia y para que no te pierdas ningún solo video aquí en mi canal. Y por cierto, si tú me mandas una captura de pantalla por mensaje a mi Instagram y obviamente que me sigas por allá, de que estás suscrito ya a mi canal con la campanita de notificaciones activa, vas a ganarte un saludito en alguno de mis videos. Así que vamos a mandar los saluditos de la dinámica a las personitas que me mandaron su captura de pantalla por allá. El primer saludito va para la hermosa Nicole López. El segundo saludito va para Juan Ramón. El tercer saludito va para la hermosa Mariela Maza. Y el cuarto y último saludito va para mi tocaya Carla Cueva. Besos, hermosa. Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Chiquillos, y pues como lo ven en el título del video, vamos a llenar este jacuzzi con más de 200 litros de gelatina. Pero si tú dejas ahora mismo tu like y llegamos a la meta de 80 mil likes, voy a pasar 24 horas dentro de este jacuzzi repleto de gelatina. Miles y miles de litros de gelatina. Así que revienta el botón de like, dale muchísimos me gusta, ve a compartir este video con todo mundo, con tus amigos, con tu familia, con todos para que lleguemos a la meta. Y como ustedes pueden ver, yo aquí tengo 5 cajas de gelatina. Que literalmente estas se vacían en el agua del jacuzzi y eso se convierte mágicamente en gelatina. Mam, no sé, no sé qué tan buena idea sea esto porque 1, 2, 3, 4, son 250 litros de gelatina. Basta de tanto bla, bla, bla. Voy a ir corriendo a ponerme mi traje de baño. Chiquillos, me he puesto el traje de baño para meternos ahora sí al jacuzzi. Pero antes, quiero abrir estas cajas de gelatina y Mau me va a ayudar obviamente a llenar el jacuzzi para que veamos cuánta agua le tenemos que meter a estos, no sé, tantos litros. Pues he llenado el agua del jacuzzi a este nivel, un aproximado, pero debemos ir virtiendo la gelatina. ¿Están listos? Listo. ¿Listos? Una, a la de dos y tres. Uy, se empieza a sentir algo muy raro. Vamos con la segunda caja. Vamos a darle. Huele como a uva. Vamos con el tercer paquete. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Y ustedes están notando lo que yo estoy viendo en estos momentos. Se está empezando a hacer como raro así. ¡Muy extraño! Vamos por la cuarta bolsa. Live, si están listos para que me damos las últimas bolsas de gelatina. ¿Están listos? ¡Rápido! Ve corriendo a dejar tu manita arriba. Ya que dejaron todo su like, voy a vaciar las últimas bolsas de gelatina. Vamos a echarle por acá, un poco por acá, un poco por el lado derecho. Mau, observa cómo está arriba. Las últimas bolsas. Está increíble. Mau, por favor, tienes que venir a tocar esto. Esto es una sensación indescriptible. O sea, no se puede describir esto. Vean esto. ¿Y de verdad crees que vas a aguantar las 24 horas? No lo sé. O sea, ¿se siente relajante? Chiquillos, por favor, todos comenten en este instante. Mau, mete tu mano. Mau, mete tu mano. Mau, mete. Mau, tienes que meter tu mano. Tienes que sentir esto, lo que estoy sintiendo yo. A ver. Por favor. ¡No! Mete la mano completa. Oigan, qué rico. No, yo pensaba que iba a estar como medio medio como slime. Como si fuera slime. Como slime, ya no más, bácala. Pero eso está calientito, tibiecito. Con una consistencia que te desestresa. ¡Wow, Carla! ¡Súmérgete hasta el cuello! ¡Va! Chiquillos, va a ser el primer reto que vamos a hacer. Intentar sumergirme en toda esta gelatina hasta el cuello. Una. Dos. ¡Ay, no sé qué decir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no sé cómo describir esta sensación! Se siente como si te hubieras sumergido en la nieve. Oigan, chiquillos. Estoy sumergida hasta las oretas. En este momento, la gelatina, o sea, el agua con el que se hizo está tibia. Pero empieza a meterse frío de allá, entonces no sé qué voy a hacer. ¡Wow! ¿Y qué tal si es hora de la cena? Porque iniciamos ahorita tardecito. Y no he comido nada, tengo mi panza vacía. ¿Qué tal si me traes un juguito de uva para que combine con la gelatina? O sea, algo de cenar, no sé si un cereal de bombones. Carla, ya te traje tu cena. Te traje tu cereal favorito de bombones. ¡Wow, vean! Para que combine con tu gelatina morada. Vean, mamá, me trajo este rico cereal. Y aparte combina, mamá, porque todo es colorido. Sí, es de colores. ¡Qué rico! Un juguito de uva. ¡Jack! Jack quiere meterse a la gelatina, Carla. Jack le llama mucho la atención, vean. Pero no es comida. Se le está saboreando. O sea, es que ha de oler como... ¡Ah! Casi la chumba. Y es que, ¿sabes qué? Huele a uva. Carla, hay que hacer para desaburrirse todo el tiempo. Creo que llegó la hora de hacer slime dentro del jacuzzi de gelatina. Nunca había combinado slime con gelatina. Con gelatina. Vean esto. ¡Ya visto! ¡Ve! No, mamá, mira, ¿viste? Estoy intentando ahora despegarme lo de las manos, pero no se puede porque tocó la gelatina. Ve. No, mamá, no me puedo quitar el slime. ¿No? ¡No! ¿Qué hiciste, Carla? ¡Ve! No, no es un tiradero. Mau, se me empezó a dar demasiado frío. Toda la parte de arriba de la gelatina se está empezando a enfriar. ¿En serio? Sí. ¿Para qué trajiste eso? Para que te pares en ella. ¿En una tabla de sort? Sí. Vamos a intentarlo. Vamos, Carla, tú puedes. Y no está tan resbaloso como la tina. ¡No lo logré! Y ahora sí vamos a ponernos a sufrir. Ahora sí, Mau, tráeme a mi amigo Timmy. Allá va, Timmy. ¡Aviéntalo! ¡Una! ¡Clavado de Timmy! ¡Dos! ¡Triple mortal al frente! ¡Tres! ¡Triple, Timmy! ¡Vean hasta dónde puedo estirar a Timmy! ¡Observen esto! Venga, Timmy, yo sé que tú puedes enseñar a los chiquillos hasta dónde podemos estirar. ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Mamá, aún no sé cuánto tiempo llevamos, pero de verdad yo ya estoy súper cansada. Y aparte ya se está poniendo bien frío esto. Ya llevamos varias horas. Tengo ya mucho frío, de verdad. Me está dando mucho frío. Ya no sé cómo acomodarme, porque si me pongo así, me entra el frío por la espalda. Si me pongo así, aquí no quepo. Estoy teniendo demasiado frío. Esto se está enfriando demasiado. Bueno, Carla, yo tengo algo para que te distraigas y no pienses en eso. ¿Qué te parece si te hago un reto de preguntas? Si yo gano, tú te metes conmigo. Y si pierdo, por cada vez que pierda, tienes que aventarme cubetazos de slime en la cara. Va, 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 me late. A ver. Aquí te van las preguntas. Ok. A ver. ¿Qué es peludo por fuera y húmedo por dentro? Pues... ¿Qué? El coco. A ver, va, va. A ver, va. Ya es una mala. Es cubetazo. Vas, dale. Espérate, espérate. Tu cuenta, tu cuenta. Un, dos, tres. Se me hinchó a los ojos. Carla, pues es que ¿para qué quieres? Es un tipo de reto. Y a la boca. Tengo la mo... A ver. ¿Qué es largo y le cuelga a los hombres por delante? El cabello. No, pero casi. La corbata. ¡No! Una, dos, tres. Pon mucha atención. En la mano de una dama estoy metido. Unas veces estirado y otras encogido. El anillo. No, el abanico. ¡Nada que ver! Una, dos, tres. Mamá. Esto está demasiado frío, ¿ya? Hace mucho frío, de verdad. No sé si es porque ya bajó la temperatura o qué. Yo creo que sí por la hora. O se está vaciando, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Me cuidas? Yo no voy a poder dormir. Me voy a tener que quedar aquí atrás de la cámara a cuidarte. Voy a intentar descansar un ratito. Porque ya no sé cuánto tiempo llevamos. De verdad, siento esto eterno. Ya son las dos de la mañana. ¿Ya son las dos? No manches. Yo voy a quedarme despierto, ¿ok? No te preocupes, aquí voy a estar. Sí. Amigos, Carla ya se quedó dormida. Y pues yo voy a estar vigilándola durante la noche. Pero tengo que hacer unas cosas ahí en el cuarto. Así que vamos a ir tantito para allá. Y pues... Ahorita regreso a seguir cuidándola. Y pues bueno, ya como de aquí todo para... ¿Carla? ¿Carla? ¿Carla, Carla? ¿Carla? 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 ¿Carla despuesa? ¿Carla? ¿Carla? Solo fui un ratito al cuarto. ¿Qué? Estaba... Amor. No manches. Me quedé dormida. Me quedé dormida, no supe. Ay, amor. Ya me siento súper cansada. Amor, yo creo que hay que cancelar ya hasta 24 horas. No hay que terminarlo. Vente al cuarto. No, no me puedo salir. Todavía falta mucho tiempo. Pero estoy bien, chiquillos. Estoy bien. Solo se me vete demasiada gelatina en las orejas. Y empiezo a sentir como que la gelatina de alguna manera tomó una consistencia diferente. ¿No lo notan ustedes? Me voy a poner la toalla aquí atrás para evitar resbalarme. Bueno, voy a poner aquí la cámara para ponerme desde acá. Porque voy a estar aquí descansando pegadita al sillón, ¿ok? Yo no aguanto el sueño, ¿verdad? Duérmete, duérmete. Yo me quedo despierto. Sí. Voy a apagar esta luz para que no quede tan duro. ¿Ok? Carla. Carla, Carla, Carla. Carla, por. ¿Qué es eso? Ayúdame. Ayúdame a salir. Ayúdame. 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 Ay, qué lindo. Ayúdame. 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 Ayúdame.